Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de Turqués Accesorios. Hoy vengo a enseñarles un lindo proyecto. A continuación, los materiales. Bueno, como ya vieron la lista de los materiales, entonces vamos a comenzar a trabajar. Vamos a sacar aquí unas perlitas. Yo escogí este tono que me parece súper bonito. Son unas perlas de agua de río, pero como pueden ver, es un tonito como un palo de rosa. Muy bonitas son. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para eso, pues, tomamos nuestro nylon, cortamos esta puntita y vamos a apretar un poquito para que nos entre mucho más fácil en la aguja que tiene un hilito, pues, un huequito bastante pequeño, ¿no? Muy bueno. Entonces, lo tenemos de meter aquí. Vamos a espicharlo un poquitico más. Es que meter el hilito ahí es como complicado. Entonces, vamos a poner un huequito un poquito generosa porque necesitamos que nuestras perlitas queden muy bien aseguraditas. Yo lo estoy haciendo no sencillo, sino doble, bueno, para que nos quede bien. Entonces, listo. Aquí, pues, hacemos nuestro nudo y le montamos otro encima para que nos quede un poquito más grande porque el huequito de la candonga es un poquito grande. Entonces, si nos queda pequeñito el nudo, pues, va a pasar derecho. Listo. Bueno, cortamos nuestro exceso. Voy a enseñarles dos formas de las cuatro, como pueden hacer este tipo de candonga. Entonces, aquí nos metemos. Como pueden ver, esto tiene unos huecos. Entonces, yo puedo venir acá a meterme por el primer huequito. Y con mi dedo voy a sostener aquí para que esto no se me pase. Porque prefiero que se pase cuando ya esté totalmente rematado. Bueno, entonces, meto mi primera perlita. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir por el mismo huequito donde entré, voy a volver a salir. ¿Sí? Entonces, esto va quedando así. Y aquí, yo lo que hago es que comienzo a jalar. ¿Listo? Bueno. Me meto por el siguiente. A mí, personalmente, me gusta más la otra forma que les voy a enseñar. Pero se las voy a enseñar las dos porque, pues, tienen que saber las dos formas, ¿no? Entonces, bueno. Aquí, meto nuevamente mi perlita y me devuelvo por el primero. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ir quedando así. Ahora, salgo por el tercero. Y me devuelvo por el segundo. Esta forma queda muchísimo mejor rematada. Pero, lo que no me gusta mucho del tema es que por dentro la candonga no queda limpia. Mientras que, ya te canto, cuando les enseñé este, van a ver que esta sí queda limpia por dentro y limpia por fuera. Entonces, esta no, porque aquí estamos viendo, pues, todo el tiempo como la costura de la candonga, ¿no? De, de las perlitas, perdón. Listo. Entonces, seguimos. Siempre salimos por uno adelante y nos devolvemos por uno atrás. Sí. Y aquí. Vamos. Haciendo esto. Uno adelante. Y nos devolvemos por uno atrás. Y aquí tenemos que ir jalando para que estos hilitos, pues, vayan como tomando una formita, pero, pues, así nos está quedando nuestra candonga. Como pueden ver. Vamos a terminarlo. Y vamos a hacer la otra de la otra forma, que es muchísimo más sencilla. Bueno. Uno adelante. Y me devuelvo. Por el de atrás. Seguimos. Como pueden ver, al ir montándole las paredes. Perlitas, pues, la candonga se va viendo un poco más grande, ¿no? Bueno. Todos estos hilitos se nos irán componiendo cuando lleguemos al remate. Vamos a organizar aquí este en anglo. Vamos a organizar aquí este en anglo. Vamos a ir formando esto. Vamos a ir templando un poquito. Para que vaya comiendo la forma. Esperen, porque no me salí. Tengo que salir primero. No se me puede olvidar salir. Porque si no, entonces no me puedo volver con la perla. Aquí otra vez. Bueno, se nos cayó una perlita. No importa. Seguimos aquí. Estas perlas lo que tienen es que hay unas que traen el hueco demasiado pequeño. Entonces es muchísimo más difícil cogerlas. Estamos a punto de terminar. Seguimos por acá. Y estamos a punto de terminar. Ya ahorita vamos a organizar mejor nuestro hilo. Esta definitivamente tiene el huequito muy pequeñito y no pasa. Entonces vamos aquí. Listo. Entonces aquí vamos a comenzar a jalar nuestro en anglo. Y se nos vaya. Bueno. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a salir por este. Aquí vamos a comenzar ya a rematar. Como pueden ver. Así quedó nuestra candonga. Y aquí nos devolvemos por el segundo. Nuevamente. Volvemos y salimos. Y aquí ya rematamos. Entonces un poquito aquí esto. Listo. Como les digo. Este. Este. Esta forma. Pues. Habrá algunas que les parezca. Bonito. Pues la forma en que queda el. El nylon acá. Y a otras pues no tanto. Entonces. Listo. Aquí. Quedamos el exceso. Pegamos. Y aquí tenemos nuestra primera candonga. Listo. Entonces. Esta. Es diferente. Porque vamos a hacer simplemente esto. Alineamos nuestras puntas. Cortamos el exceso. Hacemos nuestro primer nudo. Otro nudo. Para que nos quede grandecito. Acuérdense que. El hueco. De este tipo de candonga. Es. Es grande. Entonces. Cortamos. Y quemamos. Listo. Que nos quede un poquito grande. Listo. Aquí. Simplemente. Nos metemos por dentro. Y salimos. Aquí. Como pueden ver. Esto quedó templado. Entonces. Simplemente. Vamos a hacer. Esto. Vamos a meter nuestras perlas. En hilera. En hilera. Esto. Vamos a ir midiendo. Esto. Esto nos quedó. Esto nos quedó. A mí. Personalmente. Me gusta más así. No sé. Como les guste a ustedes. Igual. Ahorita. Vamos a. A mirar. Bueno. Seguimos metiendo nuestras perlitas. Vamos a ver si logramos meter esta. Si logramos. Perfecto. Vamos a ir midiendo. Tenemos que ir midiendo. Cuántas. Cuántas perlitas nos faltan. Bueno. Estamos a. Una. A una perlita. Para poder. Devolvernos acá. Bueno. Entonces aquí ya llegamos al otro extremo. y nos metemos listo, vamos cerrando vamos cerrando bueno, aquí esto les va a quedar así ahorita que lo vamos a organizar creo que nos va a sobrar a ver, calculé mal creo porque nos tiene que quedar muy pegadito bueno, vamos a quitar esta una y ahora sí vamos a comenzar a templar aquí bueno y aquí nos vamos por el segundo volvemos por el primero seguimos rematando aquí lo que tengo que hacer es tratar de buscar la forma de que yo pueda ajustar esta parte de acá para que nos quede seguro pero eso lo podríamos hacer por ejemplo con una gota de pegante simplemente lo pegamos y ahí nos queda nos queda así y nos sale el corte limpio el corte de la de la postura de la candonca bueno, aquí sigamos hagamos el remate primero que todo con eso después de que tengamos el remate entonces ya es más fácil hacer la otra partecita también hay otra forma de hacerlo es que por ejemplo le pueden enrollar alambre a cada perlita ya les digo como listo lo meto aquí y creo que ya lo voy a dejar así vamos a terminarlo aquí bueno, pero aquí vamos a hacer un corte y vamos a quemar después de que tenemos eso entonces ya ahora sí vamos a organizar nuestras perlitas lo que les decía del alambre es que lo pueden hacer pueden coger alambre de 22 por ejemplo y entonces lo van enrollando en cada perlita no les muestro porque no tengo aquí el pegante como tal pero yo aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner un punto de pegante a esta parte para que mis perlitas queden ahí sujetas listo y aquí ya tenemos nuestra canto entonces a ver si me fue listo es cuestión de dejarla pegar muy bien aquí se me está pegando con la toallita y listo como pueden ver ya nos quedó nuestra otra candonga la voy a poner por acá para que no se nos pegue con los los hilitos de la toallita listo este era nuestro proyecto de nuestras candongas como pueden ver hay muchísimas formas de hacerlas de hecho hay otras que no traen huequitos pero pues ustedes pueden coger las perlitas y con el alambre que ya les he mostrado muchísimas veces entonces van enrollando les van metiendo perlita van enrollando y les van a quedar preciosas no necesitan hacerlo con perlas solamente lo pueden hacer con piedritas con balines con una infinidad de cosas espero que esta idea les haya gustado la hayan aprendido espero verlos en una próxima oportunidad siempre es un placer estar aquí poderles enseñar un poquito de lo que sé de lo que sé